yo espero que nunca tenga que tener gana la vida haciendo fotos de boda pero en caso de que tuvieras que hacerlo podéis buscar en internet las peores fotos de boda de la historia y es hilarante absolutamente hilarante voy a hacer un típico montajito de boda vale entonces me voy a coger a los novios esto los voy a copiar y los voy a poner aquí en las nubes citas pegar como capa nueva lo voy a hacer un pelín más grande el más grande así un poco mucho más le doy a intro y ahora le voy a añadir la máscara máscara blanca y ahora con el degradado que ahí se llama como se llama ahí tenemos otra manera le voy a cambiar herramienta de meca le voy a cambiar la forma a radial por lo visto yo hubo un accidente de una radial en este pone seguro que llamó una ambulancia pulsáis en el centro y tiráis para afuera al revés pulsáis fuera y le dais para adentro anda no es lo que yo quiero lo está haciendo al revés si lo hace al revés que hago pues lo que hago es cambiar los colores aquí podéis cambiar los colores aquí cambio el color de frente es blanco y el color de fondo es negro y ahora pulso y arrastro va afuera se supone que debería hacer un círculo no lo es pero bueno en el centro es más opaco y fuera es más transparente vale y le doy a intro que quiero más ya le cojo mi pincel y digo venga voy a pintar uy mira que lo estoy haciendo opaco le cambio los colores le quito ahí los bordecitos un poco y tengo los dos novios mira que guapo en el cielo eh bueno claro que le sirve voy a probar más cosas del degradado que me guste degradado radial repetir esto que es onda de dientes de cierra voy a ver cómo es esto ¿vale? ostia mira 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 que suelería ¿no? a ver voy a probar onda triangular a ver lo que sale voy a cambiar los colores el triángulo iluminati mira 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 oh mira que chulo tío que como le ponga eso a un poco recta hace raya maestro ¿que? que como le ponga eso a un poco recta hace raya si truncar este no me gusta este no me gusta pero bueno también puede vale le voy a poner ninguno ya 20 20 20 20 21 21 22 23 23 23 23 24